Los 5 mejores modelos de manillas para hombre, echa un vistazo. Estoy muy contento con mi compra de la pulsera Windpassion. Está hecha a mano con una cuerda náutica de alta calidad, y un cierre magnético que es muy fácil de usar. La pulsera es perfecta para el surf, ya que es resistente al agua y no se desvanece con el tiempo. Me encanta el diseño único y la variedad de colores disponibles. Además, es una gran opción para hombres y mujeres. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta pulsera a cualquiera que busque una pulsera resistente y de buena calidad. Acabo de comprar la pulsera personalizada de identificación de Mina Meneklace para mi papá como regalo de día del padre. Estoy muy contento con la calidad del producto. Está hecha de plata de alta calidad y es muy resistente. La pulsera es muy elegante y con estilo. El grabado del nombre es muy claro y se ve muy bien. El diseño es moderno y único. La pulsera es un regalo perfecto para mi papá. Estoy muy contento con el producto y recomendaría Mina Meneklace a todos mis amigos. Acabo de comprar la pulsera triple cuero legado y estoy muy contento con ella. Es una pulsera de hombre de acero inoxidable con un diseño moderno y elegante. Me encanta la combinación de los tres colores de cuero y el acero inoxidable. Es una pulsera muy duradera y resistente y la echo a medida para mí. Además, me encanta la idea de poder personalizarla con mi nombre o con una frase. Estoy muy satisfecho con mi compra, y la recomiendo a cualquiera que busque una pulsera de calidad. Me encanta este brazalete de metal con cabeza de dragón vikingo y nudo celta irlandés. Es una joya única y hermosa. El diseño es increíble y me siento muy orgulloso de llevarlo. El metal es fuerte y resistente, así que sé que durará mucho tiempo. El precio es razonable y el servicio de entrega fue rápido. Estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a otros. Es una gran adición a mi colección de joyas, y me hace sentir muy bien cuando lo llevo puesto. Acabo de comprar la Amberta pulsera cubana para hombre en plata de ley 925 y estoy muy contento con mi compra. Esta pulsera es de muy buena calidad, es muy resistente y está hecha de plata de ley 925. Me encanta el diseño, es moderno y elegante a la vez. Me gusta mucho que la pulsera tenga un cierre de seguridad, así puedo estar seguro de que no se caerá. Esta pulsera es perfecta para usarla todos los días, ya que es muy duradera. Me encanta la forma en que se ve con cualquier atuendo, desde un atuendo casual hasta uno más formal. Estoy muy contento con mi compra, y la recomiendo a cualquiera que quiera una pulsera de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.